Hola que tal maestros, constructores, yo soy Edel y ahora estamos en España Específicamente en el estudio de mi padre con su colección de piezas de Lego Yo sé que dirán, hey pero esto se ve un poquito en comparación a lo de la casa Y si, es porque esta es una parte de la colección, no es toda Evidentemente en España solo se encuentra lo que mi padre necesita para hacer sus proyectos y sus maquetas Aquí todo esto que están viendo acá son pedidos de Bricklink, aunque ahí más o menos pueden ir viendo Pedidos, 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 pedidos Lego, 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 Lego Y por la parte de aquí tenemos más cajones con más leguito Y algunos sets que vamos a hacer en un próximo unboxing También en la parte de acá arriba hay más cosas de Lego Así que mi padre al igual que yo, pues los dos tenemos una colección de Lego bastante grande La mayor parte de ella está en Perú, pero aquí está la parte de España Y pues en este video voy a mostrarles un poco el estudio de mi padre Acá está su mesa, la computadora con la superpantalla, un poco de sus proyectos Y vamos a hablar de todo lo que está aquí Sobre todo la parte del unboxing de esto se va a hacer en otro video Porque hay mucho, mucho de verdad que hay por subir de estas cositas preciosas Empezamos el estudio, mi padre tiene una toalla blanca Que usa de fondo para armar los Legos Aquí tenemos estos tuppers, aquí hemos estado ordenando lo que vendría a ser un poco de lo de Star Wars Como pueden ver, acá hay un pavo Esto me lo llevo, está fenomenal Las waves de esto de los ninjas, que de hecho falta ponerle sus energías y eso Pero va a hacer el toque, así que no hay problema El de Kai es mi favorito Mando más cositas Y también por acá tenemos uno de esos pollos de Star Wars Pero no me acuerdo dónde está Tenemos Darth Vader Porque queríamos mejorar el Mech Así que hay algunas cosas ahí que vamos a ver Estas bandejas mi padre las usa para separar piezas Acá por ejemplo tira todas las piezas y las va ordenando según lo que necesite Tiene cuatro de estas, así que la verdad es bastante útil Yo he estado limpiando y ordenando unas cosas Sus proyectos son muy creativos Y la verdad es que tiene ideas alucinantes Por ejemplo empezó a hacer esto Que yo dije, ¿qué rayos es esto? Pero resulta que es una especie de protector de plantas Ahí está la florcita con sus mariposas que están bastante bonitas Y en la parte de acá esconde algunas cosas Por ejemplo aquí esconde un corazón hecho de piezas de Lego Que quedó bastante bonito Y tenemos a la ardilla que está bastante genial Y pues lo mismo en la parte de acá Donde hizo otro proyecto Y acá tiene más proyectos Todos estos son como jardines botánicos Que le ha hecho para decorar Y le gusta mucho que combina colores Así que quedan bastante genial Mi padre es súper fan de los carros de carrera Acá tiene uno De hecho tiene ahí el otro De hecho estos carros técnicos son geniales No los tengo yo porque no hay espacio Y porque la verdad que son enormes La caja, miren mi mano O sea, Carlos, miren acá Chequen esto O sea, no hay forma de que entre Sumado a esto, mi padre tiene todas sus piezas aquí Empezando en estos cajones Tiene lo que vendrían a ser las plantas Yo diría flores y todo lo que él usa para su jardín botánico Acá hay un poquito de cosas extra Colores y plumones para hacer guías y líneas Igual que acá un poco más de cosas extra Plantas, plantas De hecho un montón de hojas Y tallos Esto es porque, si se dan cuenta Él usa mucho de eso para crear sus botánicas Acá hay más espacio para rellenar con piezas Que probablemente van a llegar pronto Piezas del estilo plates Bastantes a decir verdad Y pues aquí hay distintos colores Que él está reconectando Para hacer sus maquetas Mi padre le gusta mucho hacer escenarios Y quiere que haga escenarios para los dragones Que tiene razón porque debería serlos No los he hecho Pero aquí ven que tiene una variedad ridícula De estas piecitas Y de hecho necesitamos más Así que es un poco de lo que él ha conseguido Ya que incluso tienen curvas, slops Y todo ese tipo de cosas Más espacio en blanco Y aquí hay piezas raras con cosas Y un poco de money En la parte de acá pues tenemos Lunas y vidrios para hacer ese tipo de cosas Divisiones de todos estos cajoncitos En la parte de acá tenemos las farolas O sea, estos son cabezas Pero color transparente para hacer farolas Vigas, etcétera, etcétera Un montón de piezas La verdad que está bastante bien ordenado Mi padre es súper quisquilloso con eso La verdad que casi todo lo que está ordenado en la casa No lo he hecho yo Lo he ordenado él Porque sí, miren su orden O sea, tiene todo bastante bien puesto Tiene un montón de estas piezas Que yo necesito para los meches Así que me voy a llevar un par para Perú Y aquí tenemos más de las piezas de estilo Que él los ordena por categoría Entonces, como pueden ver Está bastante, bastante bien logrado Piezas de madera para árboles Que siempre vienen bien Piezas de estilo recto Piezas de, no sé cómo se llama esto Arcos, acá arco invertido Pisos, más arcos, más cositas Están bastante cool, a decir verdad Acá hay un set de Pascua Que tengo que terminar de armar Pero ahí está Y aquí tiene como que prints en diseños La verdad que todas las piezas están cool Esto, esto, esto vale oro Literal necesito muchas de estas Así que perfecto Para hacer dragones y cosas por el estilo Acá hay más piezas Sobre todo tan Y bastantes piezas para construir Mi padre en sus proyectos No usa tantas piezas del estilo joint Pero igual tiene O sea, como pueden ver Esto de acá por ejemplo es la gloria Yo saben que consumo muchas de estas Entonces mi padre se ha dedicado A conseguirme la gran La mayor cantidad posible De estas piezas Y evidentemente Aunque son un montón No van a alcanzar para los proyectos que tenemos Pero chequen todas las piezas Que tiene ordenado O sea, yo sigo sin entender Cómo él puede dedicarse tanto tiempo a ordenar esto Yo me mataría No puedo literal Pero tiene muchos diseños de plantas y vegetaciones Y aparte acá tiene más de estos Que yo necesito un montón Porque los uso para mis mugs En la parte de aquí tenemos más piezas súper útiles Lo que más me está gustando hasta ahorita De todo lo que estoy viendo Es que tiene muchas piezas súper útiles Para diseños y cosas Por ejemplo esto está bastante bien Y aquí podemos ver más a detalle otras cosas O sea, si se dan cuenta Toda esta categoría de acá Es como que piezas de diseño Acá tenemos por ejemplo Estas de aquí que son para agua Río o en sí dar efectos Están bastante full Dragón de agua con minifiguras y cosas De hecho tengo que completar eso Ejército de cocodrilos ¿Por qué? ¿Por qué no? Es la verdadera pregunta Creo que hay como 10 En la parte de aquí están los mechs Tenemos el de... Este es Vader Este es el clon El de Stone Trooper Este es Boba Y en la parte de acá está War Machine Que es uno de los que tengo que hacerle review pronto De hecho Tenemos muchas cosas para hacer review Toda esta sección se llama árboles No mami O sea, son un montón de piezas de color marrón Las más importantes creo que son estas Que son curvas Y las partes de aquí Que esto es troco completo Así que Perfecto para poder construir Todo tipo de cuestiones de árboles Y todo esto Para hacer árboles así O sea, chequen Miren esto pues Mi padre es un genio, eh Miren el árbol A mi me parece fenomenal Este árbol es perfecto Para poner en el parque jurásico Y tiene uno con frutas ¿Por qué? ¿Por qué no? En la parte de aquí pueden ver Que tiene una sección de joints No, obviamente Eh No son pocos Son un montón Pero tiene sentido Porque es lo que más usamos Y mi padre ha tratado de recolectar La mayor cantidad posible Pero de nuevo Nunca son suficientes Joints es lo que más gastamos Y evidentemente Pues esto duraría poco En Perú Así que tenemos que estar consiguiendo Joints constantemente Tiene un montón de piezas Que son súper útiles Más parte de vegetación Como dije Su obsesión por crear Vegetación y escenarios Es demasiado grande Y pues Si yo estoy obsesionado con dragones Él tiene derecho De estar obsesionado Con lo que quiera En la parte de aquí Tiene un timón Que me encantaría Que fuera otro color Para ser la mejoraga Pero bueno Y en general Esas son todas las piezas Que él tiene Aquí O sea No puedo mostrar todo Porque son un montón Sin embargo Lo que quiero que vean Es como él ordena O sea Su sistema es muy funcional Yo que ordeno con él Pues me gustaría más Conocer ese tipo de cosas En la parte de aquí Las maletas también tienen piezas Estas están repletas de piezas Y acá tenemos un cajón Con múltiples piezas de bricks Así que literal Todo lo que necesites Para armar Está Y esta zona de aquí Son pedidos Acá como pueden ver Está Este es el castillo Hogwarts Pero abajo tiene más cosas No puedo sacarlo Porque pesa un chingo Ahí hay Pedidos 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 Hay múltiples pedidos De Brinkling Esto lo vamos a hacer Un unboxing En un video aparte Porque si Vamos a dedicarle buen tiempo a eso Y por la parte de acá Como dije Hay bastantes Mi padre tiene muchos tipos de tupper Esto les puede ayudar a ustedes A decidir como quieren que sea el suyo Pero miren División por segmentos Y separadores Bastante bien logrado Con un tupper Que se cierra en un cajón Con un desliz Muy bueno De hecho Este es Objetivamente mejor que eso En cierto punto Pero también Depende de que quieras hacer Ese se ve Objetivamente más chévere En la parte de acá Tenemos más bandejas Para crear más cosas Acá hay sets Algunos cuantos No voy a ir mostrando todos Pero más o menos Pueden ir viendo Y la verdad es que Los sets son lo que más Me está llamando la atención Ahorita Quiero armar varios de estos Y hay unos cuantos más En camino Entonces tenemos Una gran variedad De cosas para hacer Pero lo que más Me ha gustado de aquí Es que Pues aunque no son Todas las piezas Que yo quisiera para armar Son suficientes Para hacer cosas increíbles Y bueno por ejemplo Acá él está diseñando ya Los castillos para la historia De los doce dragones Tratando de representar Algunos de los castillos Está de hecho Bastante bien Y mi padre creo que logra Captar bastante Las ideas que le trato de transmitir Ah y por acá tiene Su jardín botánico Que está muy bonito Y pues chicos Básicamente este Ha sido el video de hoy Lo que quería hacer Como les he mencionado ya Era un poco presentarles Cómo se lo estuvo a mi padre Sobre todo me encanta Que la computadora la tenga ahí Así que si quiere hacer algo Básicamente puede hacerlo Y Si tienes la computadora Y acá los sets O sea te pones a armar acá Y pasas toda la tarde armando Me traje a Carlos Y a él para el viaje Porque quería que ellos Como que estén conmigo No sé por qué Supongo que Porque es parte del canal Y actualmente estoy Con una diferencia de 7 horas En mi ciudad natal Es mucho más temprano Yo estoy acá de noche No he dormido casi nada Y tal vez por eso Estoy así de acelerado Y cansado Pero hey Todo sea por ustedes Y bien chicos Hasta aquí el video de hoy Espero que hayan disfrutado De ver un poco El tour room De mi padre Y pues su cuarto Objetivamente está más ordenado Que el mío Y siento que Aunque tiene menos cosas Las tiene más concentradas Y es más fácil armar acá He estado un par de rato Ordenando Y sí Se siente bastante Esa diferencia Y bien chicos Hasta aquí el video de hoy De verdad Mil gracias a todos Y a cada uno de ustedes Por su apoyo Si les asustó el video Ya saben Denle like Comenten Eso significa muchísimo Para mí Obviamente Mil gracias A los miembros del canal En esta ocasión No puedo poner sus nombres Porque estoy con el teléfono nuevo Así que no tengo los archivos Apenas lo recupere Lo vuelvo a subir Pero de nuevo Mil gracias a los miembros del canal Muchas gracias a todos Y cada uno de ustedes Por haber visto el video Y de verdad Espero que esto también Les ayude un poco A saber cómo ordenar De hecho Este video Les va a servir Bastante guía Estos cajones Son buenísimos Pero hay muchas otras opciones Para poder armar No puedo mostrar todo Hay demasiadas cosas aquí En fin De mi parte Chicos Yo soy Al Y me despido No se olviden Si creando Nos estaremos viendo Con más fotos Mías y de Carlos En Instagram Síganos Están en la parte de abajo De la descripción En Instagram Para que puedan ver Algunas fotitos Y algunas cosas Que vamos a ir subiendo adelantado También como recuerdan Aquellos que son miembros del canal Están teniendo acceso anticipado A ciertos videos Sobre todo Algunos mocks Interesantes de dragones Y otras cositas Que yo voy a adelantarles a ellos De mi parte es sucierto Chicos Yo soy Al Y me despido No se olviden De seguir creando Nos vemos En el próximo video Bye bye